Mi nombre es Diego Alejandro César Torres, provengo de la ciudad de Tijuana, Baja California y he decidido, decidí estudiar el diplomado de gastronomía y gestión restaurantera. Gracias. ¿Del diplomado cuál fue el contenido más interesante o retador que encontraste? Más interesante o retador fue el hecho de crear mi plan de trabajo. A futuro visualizarme yo como empresario, como chef, teniendo mi empresa gastronómica. Desde el hecho de cómo comprar un producto hasta cómo voy a llegar o de qué manera voy a pagarle a mis empleados. Eso sería para mí lo más retador que hubo. Al ser un diplomado o curso en línea, ¿qué retos encontraste tú? Al ser un diplomado en línea, honestamente, yo personal aún soy estudiante. Y pues en mi escuela estudio preparatoria y llevo la capacitación de electrónica. Y choco muchas veces con lo que son mis proyectos porque tengo que invertirle mucho tiempo a mis proyectos. Y pues era más por el horario, honestamente. No me acomodaba. A las siguientes generaciones o personas que toman el diplomado, ¿qué recomendaciones? Aprovechen el diplomado al 100. Métanle todo el empeño a los tutores. Aprovechenlos, para eso son. ¿Alguna duda? Todo para eso están. No se desanimen. Y esto traerá cosas mejores para su futuro.